El décimo Congreso Nacional de la Nueva Evangelización culminó dejando muchas enseñanzas a las delegaciones que asistieron de diferentes partes del territorio nacional. Estas fueron las principales conclusiones de este Congreso. Creo que nos vamos felices de haber logrado los objetivos de este Congreso. En primer lugar, hemos reavivado y renovado el entusiasmo de estar trabajando por la evangelización de Colombia a través del CINE, Sistema Integral de Nueva Evangelización. Hemos congregado unas 1.100 personas venidas de todas las diócesis que tienen en su trabajo pastoral este método, este sistema y este impulso de evangelización. La fraternidad fue excelente. La programación se realizó totalmente de acuerdo a lo pensado. Cali se ha lucido. Fundamental, la experiencia de Dios. Creo que ha sido esencial encontrarnos para alabar a Dios. Y desde la experiencia de Dios sentimos realmente la alegría y el gozo de animarnos en asumir con el gozo y esperanza la nueva evangelización. Salimos con una docilidad de espíritu para acoger esta tarea de la Iglesia, de asumir con gozo y esperanza la nueva evangelización. Los jóvenes se hicieron sentir en este congreso participando activamente de los diferentes temas de este evento. Bueno, pues este congreso me ha parecido súper importante. Las enseñanzas que me dejan es que me motiva más a seguir en este camino de la evangelización. Y veo que no estoy sola en este caminar, sino que es con tantos hermanos de todo Colombia y eso me anima mucho. Han sido grandes las enseñanzas que me ha dejado, las conferencias del obispo, la oración se ve mucho en este congreso. Eso me ha encantado y pues muy animada a seguir en este caminar, ya que veo que me acompañan muchos hermanos. El congreso es una experiencia muy bonita. Me deja como enseñanza que en este camino estamos todos juntos, que el proceso de nueva evangelización es un sistema integral donde nos reunimos todos los católicos, donde hacemos parte de esta comunidad cristiana, donde renovamos nuestra fe y donde acrecentamos ese amor tan grande que nos ha dejado Cristo en su palabra y me invita a permanecer y perseverar en esto que es la única realidad y la verdadera felicidad para todo cristiano. Cristovisión tendrá un reportaje completo de todo lo que aconteció en este Congreso Nacional de la Nueva Evangelización, llevado a cabo en la Sultana del Valle, congreso que solo vivirás en el canal de la Buena Nueva. A Cristovisión yo le diría que tiene en sus manos la herramienta, tiene el gran poder de la comunicación para no solo evangelizar como lo hace, sino presentar al país los métodos de evangelización, hablar de ellos y dar espacio a los directivos y expertos de los diversos métodos que Colombia emplea para evangelizar.